¿Cómo se va a trabajar el día viernes? En el tema de recolección porque resulta casi imposible igualarlo, ponerse al día. Y en lo que hace a los controles de tránsito y transporte, nosotros como todos los años, este año conjuntamente con la Secretaría de Gobierno a través de Defensa Civil, vamos a estar también en los puestos camineros, Ruta 38 y Ruta Nacional 75.